Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo Sippy the Circle niveles 5C, 6C y 7C. Para sacar el platino tardaremos unos 5 minutos aproximadamente y tenemos que superar los 3 niveles de manera perfecta. Os voy a explicar cada uno de ellos. En el primero, en el 5C, debemos de superarlo sin tocar ni un solo tronco, es decir, saltando siempre en el momento adecuado. Vais a ver en el vídeo como no cuesta tanto, si en algún momento os chocáis con algún tronco, podéis reiniciar el nivel apretando el botón triángulo. Como estáis viendo, muy sencillo. Ya os digo que es, de los 3 niveles, el más fácil de superar a la primera. Y cuando lleguemos al final nos darán dos trofeos, uno por haber completado el nivel y otro si lo hemos hecho sin haber tocado ningún tronco, que es esta medalla de aquí. Vamos ahora con el nivel 6C, que en mi opinión es el que tiene el tiempo más ajustado. Debemos de llegar a la meta en menos de 300 y para ello vamos a hacer este recorrido. Nada más empezar vamos hacia abajo y hacia la derecha, es decir, abajo pero ligeramente a la derecha. No llega a ser en diagonal, pero ya me entendéis. Seguid la trayectoria del vídeo. Cuando lleguemos a este punto, ahora a la derecha en diagonal, aquí sí, abajo derecha. Y ahora vamos aquí todo recto hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Y si bajamos por aquí pegados a esta pared de la derecha, llegará un punto en el que veamos la primera meta. Si llegáis aquí en menos de 110 es que vais muy bien. Ahora seguimos con la segunda parte de este nivel. Nada más empezar, nos vamos a la derecha y en cuanto podamos, abajo a la izquierda. Intentad no chocaros mucho con las paredes ya que nos frenan y nos restan tiempo. Y en cuanto lleguemos a esta parte, tomamos el camino de la izquierda. Cuando no podamos avanzar más, vamos todo hacia abajo. Ignorad este camino de la derecha. Seguimos hacia abajo. Y ahora sí que vamos hacia la derecha, pero vamos a bajar por el primer camino que veamos. Este estrecho de aquí. Este exactamente. Vamos hacia abajo y ahora hacia la izquierda todo. Todo en diagonal hacia la izquierda, hacia abajo. Y ahora el camino que nos queda es todo a la derecha y cuando no podamos más, todo a la izquierda. No os preocupéis porque aunque parezca que no vamos a llegar a tiempo, porque ya llevamos 275, sí que vamos a llegar en menos de 300, porque ya está aquí la meta. Como veis el tiempo está bastante ajustado, aunque es verdad que me he chocado un poco y me he atascado en alguna pared, pero es fácil hacerlo en menos de 300. Vamos ahora con el tercer y último nivel de este juego, el nivel 7C. Si conocéis el camino es bastante sencillo, nada más empezar empujamos este saltador que tenemos y aprovechamos para ir hacia arriba. Seguimos por el único camino posible y ahora saltamos todas estas tuberías. Procurad no caeros ya que si no tendréis que reiniciar el nivel. Vamos todo a la derecha. Nos dejamos caer ahora por aquí y seguimos por el único camino posible. Ahora en cuanto subamos estas escaleras a la izquierda, aquí un giro brusco a la izquierda y seguimos por este camino. Subimos y vamos por aquí por la derecha. Nos volvemos a dejar caer y si llegamos hasta aquí en menos de 140 a esta primera meta es que vamos bien. Ahora nada más empezar empujamos este rebotador o saltador, como lo queréis llamar, y vamos por aquí arriba. Después a la izquierda. Empujamos ahora este saltador otra vez y vamos hacia la derecha, por aquí. Y seguimos por arriba a la derecha. Nos dejamos caer. Avanzamos por el único camino posible, no tiene pérdida. Y nos volvemos a dejar caer, pero esta vez vamos a empujar este pulsador. Lo colocamos por aquí y vamos todo hacia arriba. Y ya estamos llegando casi a la meta. En cuanto terminemos este camino, la tenemos aquí a la derecha. Y eso ha sido todo por mi parte. Me gustaría saber a vosotros cuál de los tres niveles os ha parecido más fácil o más difícil, o si os habéis atascado en alguno. Espero que os haya servido esta pequeña guía. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, me la podéis dejar en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.